entonces déjenme verificar si ya está listo ¿pueden ver el PowerPoint? sí ¿sí lo ven? entonces lo que vamos a hacer hoy día como les decía anteriormente es revisar entre todos la actividad que empezamos a realizar el día miércoles si no me equivoco que está relacionado con estos textos de persuasión o textos argumentativos y la actividad se resume en esto que tenían que leer el texto de la página 265 responder estas preguntas que están relacionadas con su opinión respecto a lo que había a lo que presentaba el texto luego veíamos las imágenes leíamos el texto y respondíamos las preguntas que aparecen en la misma página 265 luego leen el texto tanto buscar marcan las palabras finalmente buscan el significado de las palabras y lo anotan con sus palabras luego responden en el cuaderno las cuatro preguntas de alternativa desarrolla las actividades que aparecen en la 267 y finalmente escribe la carta al director utilizando las cinco palabras que encontraron a lo largo de la lectura y cierran el proceso completando el recuadro de la auto evaluación o evaluación de su proceso de desarrollo de la actividad entonces la página del libro eran estas y comenzamos con la revisión página 265 comenzamos entonces con las preguntas que tenían que ver con la opinión sobre lo que el texto presentaba como información entonces ¿qué significa para ustedes en el caso particular o para ti como dice la pregunta estar bien informado? cualquiera que me responda me basta yo dígame yo puse que significa que tenga claridad de la información recibida y no dudar si si es que es verdad o no y la pueda contar tal y como la recibe ya entonces es manejar la mayor cantidad de información posible pero también no generar dudas respecto a si es verdad o no entonces mantenerse informado efectivamente es eso es manejar toda la información respecto a un tema en particular o sea diferentes puntos de vista y también poder verificar que esa información es real ¿ya? seguimos ¿cómo determinas tú la calidad de la información que recibes día a día? yo la tengo que la información debe ser objetiva o sea que tienen que señalar los hechos o las situaciones prescindiendo de opiniones personales ya perfecto entonces uno de los de los elementos determinantes es que no sea una opinión sino que sea una información de tipo objetiva ¿y qué más? hay otro elemento que es súper importante ¿qué tiene que ver con el lugar donde aparece la información? yo puse verificarla con otras fuentes de información comparándola y juzgándola según mi criterio exacto entonces no solamente la información tiene que ser completa y objetiva sino que también yo tengo que ser capaz de comparar la fuente de donde aparece esta información ocurre normalmente en las redes sociales que aparece no sé información como ayer si no me equivoco que poco menos que China iba a venir a Chile a probar sus vacunas contra el coronavirus ¿ya? esta información es una información que apareció en X lugar que nadie verificó pero se hizo viral a tal punto que llegó hasta las noticias donde tuvieron como que desmentir que efectivamente esto iba a ser así o trataron de validar en algunos casos algunas partes de la noticia pero tal como se presentó no era tan así entonces hay que comparar y verificar desde donde proviene la información siguiente ¿crees que hay que manejar buena información para entregar opiniones? sí ya que si la información que manejamos es mala o falsa es más lo más probable es que tengamos una opinión errónea sobre ya perfecto ¿alguien más que quiera compartir su opinión? tal como les dije vamos a avanzar en razón de que ustedes participen yo me puedo quedar todo el día acá esperando que respondan que sí porque teniendo un buen manejo de la información tiene como respaldar su opinión exacto ya perfecto seguimos entonces luego de leer y responder desarrolla las tres preguntas que se presentan en la página 265 entonces leímos el texto y vamos con las preguntas ¿qué elementos de la ilustración de la imagen que aparece acá dan la idea de que las personas están siempre conectadas o informadas? que están en el teléfono todo el día por lo que se se trae que están como en redes sociales tienen información ya perfecto tenemos una que aparece un sujeto o un hombre con un celular en la mano y nosotros podemos presumir que está en redes sociales y está adquiriendo información ¿qué más? yo dígame los anuncios que se pueden ver desde muchas partes al ser tan grandes ya los anuncios publicitarios ¿qué más? faltan dos la mujer que va con la tableta ya la mujer que va con la tablet donde también puede verificar información en redes sociales en páginas de internet etcétera y falta una más no sé si lo dijeron o sea no escuché pero había un como una había un cartel creo no me acuerdo que no creo que era una camioneta que decía canal pixel sí es una publicidad que sale como en una micro eso eso sería como ah sí pues sería publicidad es una publicidad que también mantiene informada la gente pero me falta uno más busquen en sus respuestas un señor que está como con una mochila y está como con un libreto de viaje no sé ¿qué puede ser lo que tiene en la mano? si es un viajero un mapa es un mapa ya entonces el mapa también es una texto donde yo encuentro información por ende también le permite a esa persona mantenerse informada seguimos a partir de la ilustración ¿qué estímulos buscan influir en la opinión de las personas? explica ¿cuál de todas estas cosas que nombramos buscan influir en la opinión de la persona que lo ve lo lee etcétera? los anuncios ya como por ejemplo ¿cuál? el radio onda mucho por escuchar ya el radio onda mucho por escuchar ¿por qué? porque quiere que te metas a la radio y escuches la opinión de las personas exacto entonces a través de este anuncio lo que buscan es influenciar sobre la actitud de la gente para que ellos vayan y se metan a la radio ¿cuál más? los otros anuncios ¿cuáles? el informate de todo en el semanal ya y en el diario más que ver exacto entonces ambos o los tres que nombraste en el fondo lo que hacen es decirle a la gente métete a mi canal de radio lee mi diario métete a mi canal de televisión porque nosotros quizás tenemos la verdad etcétera entonces lo que buscan es influenciar la actitud de las personas en razón de una acción métete a ve tal cosa compra tal diario etcétera tres ¿cree que las personas se cuestionan acerca de la veracidad de la información de las redes sociales? justifica yo dígame sí porque te pueden dar una información muy completa pero quizás la fuente no es confiable entonces en ese caso nosotros deberíamos cuestionarnos sobre si es verdad o no ¿verdad? ¿alguien más? ¿alguien más que me lea su respuesta? sí ya que la información que manejamos puede llegar a ser errónea ya perfecto vámonos entonces a la página 206 quiero que me digan qué palabras encerraron para yo también marcarlas acá vayan dándome de a una infatigable infatigable ¿ya cuál más? afanosamente afanosamente ¿cuál más? ¿cuál más? felicidad ¿felicidad? ¿cuál más? sumiendo 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 ¿cuál más? gratitud gratitud esa está déjame ver si la encuentro ¿en qué párrafo está gratitud? antiguo reviso aquí está ya la encontré la gratitud está en el tercer párrafo ¿cuál más? mero ya mero esa creo que también la tengo sí ansiedad ¿párrafo? ansiedad ansiedad por la ansiedad ¿cuál más? primera línea ah profe yo tenía una duda es que me quedé con la duda de una traducción que dice en el primer párrafo primera línea parece que lo que más hermana ya eso también era una palabra que podían encerrar hermana es sinónimo de unen sí es que yo ¿cómo se llama? lo busqué pero no me salió como una traducción ah te salió así como entonces por eso no la como familiar como hermana sí familiar pero se refiere como a unir ya ¿más palabras? había varias más frustración frustración ¿párrafo en cuál está? ay no me acuerdo lo voy a buscar ¿alguien más mientras tanto? más palabras tercer párrafo penúltima línea penúltima línea 1, 2, 3 frustración ¿ya? ¿la tengo? ¿cuál más? ¿cuál más? ¿cuál más? ¿alguna más? ya vamos con los significados entonces me lo van dando como de a uno vamos a empezar ¿alguien tiene afanosamente? ¿alguien la marcó? yo ¿ya qué significado pusieron? con afán que lo hace con esfuerzo y con más detalles para poder entregar algo más completo ya entonces ¿qué se hace o se realiza con esfuerzo? ¿alguien tiene algún significado distinto? ¿no? no ya seguimos entonces ¿quién puso felicidad? Matías creo que tú yo ¿qué pusiste en el significado? algo que buscamos algo que buscamos con anhelo pero que no sabemos bien lo que es pero lo sabemos cuando lo sentimos ya perfecto yo puse hermana que une ese es el significado así como simple en cuanto a la oración ¿quién puso infatigable? yo ¿elisa? ¿elisa? como quien no se cansa ya exacto que no conoce el cansancio o que no se rinde ante el cansancio seguimos ¿suniendo alguien la puso por ahí? yo ya dígame ¿qué puso de significado? que van a uno interiorizándolo en algo o nos van metiendo en un tema muy profundo perfecto entonces que nos une o que nos mete dentro de un tema o de un algo ¿ya? ansiedad ¿quién la puso? ¿ansiedad? ¿alguien la marcó por ahí? ¿no? ¿ahí puso ansiedad? ¿y por qué la tengo marcada si alguien me la dijo? pero el profe es que se me quiere pegar el computador la dejamos para el final ¿quién puso mero? ¿alguien había puesto mero? yo yo ¿quién? ¿maría paz? yo puse que era algo simple no sé si está ¿ya? ¿sí? ¿es simple o sin mayor importancia? esa es como la la manera que se puede definir también gratitud ¿quién puso gratitud? yo ¿ya? ¿qué pusiste de significado? sentimiento de afecto o estima ya bien ¿frustración? yo ya dígame ¿cuál es el significado? es algo que al no poder cumplirlo nos hace sentir sin ganas de seguir haciendo con decepción 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 ¿ya? ¿y desesperanza quién la puso? alguien puso parece que la haya puesto el Matías ¿y gratitud? esa creo que ya la dijimos ¿no? sí, ya la dijimos gratitud nos vamos entonces con las preguntas dice responde las preguntas de alternativas uno ¿en qué circunstancias la búsqueda de la felicidad es inútil? ¿cuál es la respuesta correcta según ustedes? yo puse C ya sé denme más ¿qué más puso otras alternativas? ¿qué más puso C? yo también puse C ya ¿qué más puso C? ¿hay alguien que tenga otra? que no sea la C yo puse la B ¿ya la B? ¿alguien más puso la B? yo también puse la B ¿alguien más puso la B? ¿alguien puso la A o la B o la E ¿alguna otra? yo puse la E ¿la E? ¿ya? la respuesta correcta a esa pregunta es la B si se busca con desesperación bueno esa es la correcta para que la vayan marcando no la borren sino que corrijan la pongan así como si yo tenía la A pongan A mala la B buena seguimos según el texto ¿qué debemos hacer para sentirnos agradecidos? vayan diciéndome ¿qué alternativa marcaron? ¿quiénes marcaron la A? ¿nadie? ¿quién marcó la B? ¿quién marcó la C? ¿la C? ¿quién marcó la D? ¿y la E? ¿quién la marcó? yo ¿a todos marcaron la E? dice según el texto ¿qué debemos hacer para sentirnos agradecidos? déjenme ¿por qué marcaron la E? profe yo marqué la B ¿la B? sí la B primero déjame hablar lo que marcaron la E ¿por qué marcaron la E? ¿de dónde sacaron esa respuesta? yo marqué la A ¿la A? sí tener gestos de manera ¿y dónde sacaste la respuesta a eso? del texto sí, me imagino que del texto pero ¿de qué parte en particular? detenernos y mirar nuestro pasado según el texto ¿qué debemos hacer para sentirnos agradecidos? déjenme ver si encuentro de dónde sacaron esa respuesta que según yo la respuesta correcta la D es que profe en una parte parece que lo dice porque dice es que hay como dice que hay que parar y ver nuestro pasado para ver algo lindo algo así aquí dice pero si nos detenemos solo como un acto de cuidado solo para probar cómo es mirar desde la desesperanza el mundo que hemos construido en ese espacio de silencio vemos cosas que no habíamos visto gestos de humanidad belleza que nos rodea gestos de humanidad pero si nos detenemos solo como un acto de cuidado solo para probar cómo es mirar desde la desesperanza el mundo que hemos construido ahí en ese espacio de silencio vemos cosas que no habíamos visto gestos de humanidad bellezas que nos rodean historias de otros tiempos felices o al menos llenos de esperanza y ahí en ese rincón propio privado es donde hay siempre mucho que agradecer a la vida ¿ya? entonces dejémosla como correcta la D y la E esas son las dos correctas que hay entonces pregunta 2 respuesta correcta D y E dejémos las dos vámonos con la 3 ¿qué enunciado representa el sentido de la expresión después del infierno hay que parar? que marcó la A ¿quién marcó la B? ¿quién marcó la C? yo ¿quién marcó la D? yo ¿quién marcó la E? ah no me equivoqué marqué la D ¿quién marcó la D entonces? ¿quién marcó la E? ya en este caso la alternativa correcta es la C después del infierno hay que parar luego de lo malo se debe reflexionar ¿ya? ¿por qué se los digo? así como para explicarle es porque felicidad y parar no tienen sentido se supone que la felicidad es un estado en la cual uno siente una emoción positiva en cambio acá lo que está diciendo el enunciado es que después de que algo te pasa algo que vives algo muy malo el infierno lo que tú tienes que hacer es detenerte para reflexionar sobre lo que te pasó y de esa de esa reflexión tú puedes sacar conclusiones que te pueden llevar a la felicidad ¿ya? vamos con la 4 la finalidad comunicativa del texto es A. dar felicidad B. contar un secreto C. formar conductas D. expresar una opinión E. hacer un mundo mejor ¿quiénes marcó la A? la D la C la D yo y la E ya, la respuesta correcta entonces D expresar una opinión del autor obviamente vámonos con las actividades 5, 6, 7 5 ¿qué tipo de texto es el que acabas de leer? fundamenta tu respuesta con marcas textuales ¿qué tipo de texto es? Vicente Vicente Rojas ¿estás por ahí? Roberto ¿cualquiera de los dos que me dé la respuesta? Vicente Silva también me sirve Vicente ¿qué pasó? Cualquiera de los dos o tres con el Roberto denme la respuesta a la pregunta 5 ¿qué tipo de texto es el que leyeron y por qué? Vicente ¿profe? Vicente, te escucho ¿profe? que yo no sé ya Vicente Silva yo yo puse que es un texto argumentativo ya argumentativo ¿por qué? puse eso nomás porque estaba apurado y me faltaban esas dos y más encima se la mandé un minuto tarde no alcance ¿alguien que pueda complementar la respuesta del Vicente? ¿por qué argumento? yo porque dice la ¿elisa? perdón yo porque en el lugar del texto dice la gratitud esa puede ser una respuesta y eso según yo es como una opinión ya entonces podríamos decir en efecto que el texto es un texto de opinión pero también es argumentativo lo que es tan correcto porque en el fondo lo que hace el personaje que está escribiendo acá el autor es decirnos cuál es su opinión respecto al concepto de la felicidad cómo se alcanza la felicidad o cómo uno puede lograr llegar a la felicidad y él lo que hace es presentar su postura que es una verdad para él pero no necesariamente para mí de hecho yo no sé si a ustedes les pasó que cuando leyeron el texto yo cuando leí al menos me di cuenta que había muchas cosas que a mí no me no me representaban entonces ahí me di cuenta efectivamente que lo que él es lo que está haciendo es una opinión no es una verdad absoluta ya seguimos en el texto se utiliza recurrentemente la persona gramatical nosotros ¿con qué intención el autor utiliza este recurso? ¿por qué dice nosotros? Isabel es que no sé si está bueno pero con la intención de que no solo él siente eso sino que ese sentimiento ese sentimiento o pensamiento también lo comparte con varias personas ya perfecto es lo que hace cuando uno entrega como opiniones o argumentaciones es tratar de hacer que el lector en este caso nosotros que estamos leyendo nos hagamos parte de su opinión entonces le dice mira no solamente a mí me pasa esto sino que a nosotros nos pasa por ende lo que yo estoy opinando puede ser una verdad para todos ya entonces lo que hace es hacernos parte de su sentimiento o de su opinión está bien lo que pusiste siete analiza la siguiente frase y responde con tus fundamentos o con fundamentos dice la gratitud esa puede ser una respuesta entonces manifiesta un hecho o una opinión una opinión ya es una opinión Matías ¿por qué? porque está diciendo que puede llegar a ser entonces está presentando una opinión porque no está diciendo esto es así esto puede llegar a ser así no está presentando una verdad absoluta no está diciendo esto es así sino que dice esto puede llegar así o puede ser así entonces para mí sí quizás para ti no pero es una opinión personal ¿ya? perfecto B ¿es la gratitud el tema central del texto? no ¿del texto grande no de este fragmento pequeñito? no ¿es el tema central? ¿sí o no? no, no, sí, sí, no ¿del texto grande no de ese fragmento? ya entonces ¿del texto? no ¿cuál es el tema del texto entonces? la felicidad la felicidad perfecto entonces tenemos que la respuesta es que no es la gratitud del tema central sino que la felicidad C ¿a qué inquietud o pregunta de respuesta o sea ¿a qué inquietud o pregunta da respuesta a la gratitud? según el texto a la felicidad a la felicidad entonces lo que nos dice el texto o lo que nos dice esta frase unida con el texto es que mediante la gratitud mediante el agradecimiento diario uno puede alcanzar de una u otra manera la felicidad perfecto ¿existe otra idea en el texto que respalde este fragmento? nombre alguna ¿hay otro fragmento más donde se diga que la gratitud es como el camino a la felicidad? vayan nombrándome porque hay varios en el párrafo 4 creo ¿ya? ¿qué dice? espere, espere déjame buscar yo puse una pero es media larga no importa igual de ella ya mirar desde la mirar desde la espérame, espérame Isabel dime en qué párrafo estás para que nos vamos uniendo contigo yo la escribí ah ya dale entonces la voy a buscar mirar desde la desesperanza el mundo que hemos construido ahí en ese espacio de silencio vemos cosas que no habíamos visto gestos de humanidad belleza que nos rodea ya perfecto espérame, espérame dice ahí en ese espacio de silencio vemos cosas que no habíamos visto gestos de humanidad belleza que nos rodea ya mira yo creo que está ahí está ahí casi bien porque ¿dónde está lo de la gratitud? es cuando termina la idea que está ahí diciendo dice y ahí en ese rincón propio privado y pequeño es donde hay siempre mucho que agradecerle a la vida ahí tenemos un ejemplo de donde la gratitud se demuestra como un camino hacia la felicidad está bien donde marcaste pero es la que continúa te faltó como un pedazo ¿quién más? yo puse la última línea la Violeta tenía razón gracias a la vida que me ha dado tantas ya perfecto utiliza a Gabriela Mistral como o sea a Violeta Parra perdón como un ejemplo de cómo la gratitud es la clave para la felicidad ¿cuál más? de hecho hay una arriba arriba de esa frase necesito al menos dos más porque hay un montón la felicidad es por la gratitud ya y tenemos otra y falta una más yo otra que dice y si somos capaces de sentir gratitud entonces la felicidad o lo que llamamos felicidad que nadie sabe bien lo que es pero entonces reconocemos que cuando la sentimos parece posible exacto está muy bien entonces ahí está la otra hay como cuatro o cinco que demuestran efectivamente que la gratitud pareciera ser el camino a la felicidad según la opinión del autor del texto y nos vamos con la carta al editor necesito tres personas que no sean ni el Matías que no sean ni la Isabel y que no sea la Elisa que me lean sus cartas y con eso terminamos pero es que yo igual no se la puedo haber leído porque es que no la alcancé a terminar es la única cosa que me faltó los espero con eso terminamos por hoy día escucha profe yo la hice pero no la hice con todas las palabras por último léeme la carta lo de las palabras lo puedo dejar pasar ya la voy a leer carta al director señor director en estas circunstancias difíciles deseo manifestar mi gratitud por el apoyo del colegio a nuestro aprendizaje las difíciles circunstancias no han permitido reflexionar y tener esperanza para el futuro te despido agradecida María Paz está buena tu carta pero leíste las indicaciones de lo que había que hacer eso sí pero después como que la hice nomás y no lo volví a leer ya mira lo que había que hacer carta al director no se refiere a que le escribas una carta al director del colegio se refiere a que le escribes a la persona que escribió el texto tanto buscar no sé o sea ay no sé me confundí yo creo que te confundiste ¿alguien más? me quedan 55 minutos para esperar a que alguien me lea sus cartas yo ¿ya? ya dice señor director le escribo para comentar el texto que escribió tanto buscar es un texto para mí de opinión o sea me equivoqué me equivoqué un texto para mi opinión muy bueno porque hace notar que tiene conocimiento de lo que habla no comparto en todo su opinión pero al menos respalda su opinión con argumentos tiene manejo de conceptos con los que definiría la felicidad en ciertos puntos estoy de acuerdo con lo que comenta que el texto por ejemplo cuando dice que en ocasiones si se busca algo muy desesperadamente es algo muy inútil ya que está mucho tiempo en la cabeza dando muchas vueltas y es más difícil de encontrar ahora en lo que no estoy muy de acuerdo es con que diga que la felicidad es algo que se busca porque para mi opinión la felicidad es algo que no se busca es mucho más que eso es una palabra que te puede hacer disfrutar más las cosas o ir disfrutando cada día como si fuera el último nunca se olviden de disfrutar la vida y aprovechenla al máximo ¿ahí terminaste? sí está perfecto eso es lo que había que hacer en el fondo era que ustedes lo que tenían que hacer era dar su opinión respecto a lo que el texto decía si estaban como a favor de lo que opinaba esta persona con su visión respecto a cómo se obtiene la felicidad o si estaban en contra y lo que tenían que hacer es decir ¿saben qué? yo creo que no estoy tan de acuerdo con lo que tú dices por tal y tal razón o estoy de acuerdo con lo que tú dices por tal y tal razón o hay cosas con las que estoy de acuerdo y con otras no ¿hay alguien más que tenga texto que leerme? me faltan dos lo sigo esperando haciendo silencio no van a lograr nada yo profe ¿Catalina? sí ya ya estimado señor editor en esta carta le daré una respuesta a base de mi opinión respecto al texto cuánto buscaron me parece un buen texto y que esté completamente a favor de su opinión respecto a este tema hay que agradecer por lo que tenemos no siempre ver lo que nos falta como también hay que esforzarse por conseguir la felicidad y que personas detrás de nosotros nos están apoyando brindando su cariño y fuerza para que logremos nuestras metas después de tanto esfuerzo tiempo y dedicación en buscar ese sentimiento nos podemos relajar y disfrutar nuestra vida en conclusión cada ser elige un camino con empeño y apoyo de lograr llegar para poder descansar en paz perfecto Catalina muy bien eso es lo que había que hacer me falta uno y quedan libres constanza molina martín sánchez si profe yo se lo leo vale empieza martín buenas tardes señor editor con respecto al texto publicado tanto publico tanto buscar quiero expresar mi opinión para ninguna persona el buscar la felicidad es fácil pero siempre hay que pensar positivo si bien vivimos momentos difíciles en la vida se debe aprender de los errores y no volver a cometerlos para progresar de los sueños que tener o que tenemos hacia el futuro agradezco a la persona que escribió eso y me hizo darme cuenta que ha sido difícil para mí vivir estos momentos en el que estoy pasando pero como dice que hay que estar agradecido de la vida que tengo porque he aprendido a ser más independiente y eso me ha dado más seguridad lo que hace que me sienta mejor y feliz con eso atentamente a usted martín sánchez perfecto martín muy bien muy bien eh matías vergara roberto arredondo vicente silva qué pasó profe vicente tú me dijiste que no había dicho el texto no no lo alcancé a terminar ya y yo lo acabo de terminar dale matías señor director le escribo para expresarle mi opinión sobre la felicidad este texto me ha frustrado bastante y luego de pensarlo me ha dado mucha ansiedad ya que dar gratitud y esforzarme por los demás pese a dar gratitud y esforzarme por los demás no me considero una persona feliz porque he vivido experiencias de primera mano que lo contradicen gracias por expresar su opinión señor director perfecto muy bien ya muchachos antes de que se vayan comentarles a las personas que les hablé durante esta actividad y no me respondieron que los dejé ausente de la lista por si acaso no les vuelvo a insistir que conectarse no significa estar presente en una clase por ende si yo le pregunto a usted algo y usted no me responde yo lo voy a dejar ausente ¿estamos claros? así que terminamos por hoy día pueden desconectarse y nos vemos el día miércoles las personas que le mandé correos por el tema de las entrevistas personales recuerden que es voy a poner el link en el consejo de curso y ahí es donde tienen que conectarse nos vemos que estén bien y pueden empezar a salir de clases adiós chao profe chao profe chao profe chao profe un buen día muchas gracias chao Martín profe Vicente pregunta a mí me mandó correo ¿verdad? ahora te lo voy a mandar ah ya ¿y eso a qué hora es? después del almuerzo ya chau profe chau chau chau